Muy bien, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Arte de Vender. Agradeceré inicialmente que verifiquemos si tenemos apagados nuestros micrófonos. Ya vamos a dar el espacio para que podamos habilitarlos. Les voy a agradecer que verifiquemos si tenemos nuestras cámaras activas. Estamos ya disponibles para iniciar esta primera clase. Micrófonos apagados. Muy bien, cámaras encendidas. Excelente. Muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, integrantes de esta interesante capacitación denominada El Arte de Vender. Realmente ya vamos a descubrir por qué es eso de un arte. Como que todos los días tenemos nosotros que convertirnos en un artista de cualquier tipo. Artes plásticas, musicales o qué sé yo, para que podamos ejecutar nuestras diferentes actividades. Quiero, para romper el hielo, iniciar con algunas, previo a mi presentación, con algunas indicaciones generales. Bueno, como saben, vamos a estar de 8 a 9 de la noche, lunes, martes, miércoles y jueves. La clase va a ser lo más interactiva posible en el sentido que esto no se trata de un monólogo, no es un conversatorio sobre mis experiencias. Tampoco vengo a entretenerles, sino que ser un mediador y un facilitador para esta interesante temática y que aprendamos todos un poco más de lo que ya podemos hacer. Seguramente todos ustedes trabajan en el área de ventas y vamos a ir aprendiendo algunos tips. Posiblemente que no los hemos visto a nivel académico, sino que los hemos ido aprendiendo en la calle, si me correspondió hacerlo a mí. Y para eso necesitamos tener un ambiente ideal. ¿Cuál es el ambiente ideal? Primero, la disponibilidad. Que usted esté con toda la gana de invertir estos 70 minutos para que podamos escuchar de las experiencias, para que podamos leer el material, para que podamos comprender el material y, por supuesto, participar si tenemos dudas o tenemos algo también que vaya abonando al tema. Número dos, que estemos también concentrados, que tengamos una disposición mental para poder generar esta apertura. Muchas veces nosotros decimos, esto ya sé, esto ya lo hice, esto ya me lo explicaron, ya no tengo nada más que aprender, pero créanme, todos los días hay algo que aprendemos que nos puede servir para no hacerlo o para seguir el ejemplo. Y también con relación a la parte biológica, apartemos este espacio, yo sé que a veces tenemos hambre, podemos tener algún bocadillo o algo por ahí, pero en la medida de lo posible, pues tratemos de estar lo más disponibles en lo que se pueda, sin alimentos, o que vayamos a derramar algún líquido en la computadora. Esto como algunos consejos generales para que podamos generar un buen ambiente de trabajo. Por otro lado, en cuanto a la parte de nuestro diseño instruccional o la parte pedagógica, es recomendable que usted tenga un cuadernito de apuntes por ahí. Algunos, como ya somos más modernos, todo lo anotamos en el celular. Ahora, póngale nombre a esa notita que usted va a hacer y si no, pues tenga su cuadernito. Yo por aquí tengo el mío y tengo también el celular. El celular a veces nos distrae, de repente nos cae un mensaje por ahí, podemos perder la concentración de estos 60 minutos. Y no se quede con dudas. Recuerde que este curso está diseñado especialmente para usted. Y usted es mi cliente. No porque me paga. Ya vamos a ver qué tipo de clientes hay. Sino porque como parte de ese servicio que usted está solicitando y que usted merece, no debe de irse después a otra actividad con alguna duda del material que hayamos visto durante estos 60 minutos. O si usted en la lectura avanzada o cuando tengamos algún material por ahí que investigar, le nace alguna duda, ya vamos a dejar también un canal abierto, que es el canal de un grupo de WhatsApp que está creado para que usted se una y podemos intercambiar algunas opiniones en el transcurso del día. Esto a nivel general. Ahora me presento y prepárense que usted así brevemente me va a comentar. Aquí puedo leer sus nombres, pero me comenta un poquito también de su experiencia. Esto lo hago con el único objetivo que usted pepa en manos de quién va a estar durante estos 60 minutos y estas cuatro semanas. Eso permite generar un poquito más de confianza, poquitos nada más. Para que usted diga, sí, este señor sabe, anda en la jugada o no anda en nada. Usted es el cliente y usted manda. Inicialmente, mi nombre es Boris Lemus. El título, yo soy máster en evaluación educativa y soy máster en mercadeo y venta. ¿Y por qué tiene dos cosas diferentes, podrá decir? Yo ejerzo la docencia desde el año 2015 oficialmente y acreditado como docente. Soy profesor para todos los niveles. Tengo una bonita experiencia en el área de parvularia, en el área de educación básica, en el área de educación media y actualmente soy docente. Estoy en la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ahí estoy impartiendo clases sobre normas ISO, sobre aseguramiento de la calidad y además sobre auditoría de sistemas de gestión de calidad. Soy investigador, soy un docente investigador. Tengo mi diplomado en investigación educativa, que es muy afín a la parte de la investigación de mercados. Entonces, ya con esa parte académica usted puede decir, vamos a probarlo. Ya tenemos bastante experiencia en partir de nuestros temas. Por otro lado de mi experiencia, en el área de ventas, yo inicié por 1989 como asesor industrial. Es decir, yo vendía, especialmente a la industria, vendía electrodos, vendía equipos de soldadura y sobre todo la parte de la asesoría. Soy bachiller industrial, graduado del Instituto Técnico Ricaldone, en especialidad de mecánica general. Entonces, tengo los conocimientos sobre esa rama industrial. Trabajé dos años en eso y posteriormente me dediqué a las ventas en el área farmacéutica. Empecé como vendedor con laboratorios Tecnoquímica. Pasé por Laboratorios López, ahora que es Procaps. Pasé también por Laboratorios Merck. Fui gerente de mercadeo de la línea RX en Laboratorios López y terminé siendo gerente de ventas en Corporación CEFA posteriormente. Y actualmente, bueno, mi último trabajo fue como gerente general en Laboratorios Tecnofarm. Y actualmente trabajo en el Consejo Nacional de Calidad. Estoy como jefe de centro de información y dentro de las muchas actividades que me corresponde hacer, las capacitaciones. Así que si mi capacitación le parece poco interesante, escríbeme bien en el chat. No, mire, hey, mejore su sistema. Fíjese que usted ya me aburrió, ya no lo quiero ver. Todos sus comentarios son bienvenidos. Porque eso me permite a mí mejorar. Si yo me dedico a las capacitaciones, no soy el único. Pero sí me gusta que diga, es buen capacitador. Recibiría otra capacitación con él. Así que, resumido y otras cosas que he hecho, unas no tan buenas y otras buenísimas, ahí se las dejo como comentarios y vamos a compartir un poco esa experiencia. La vamos a mediar juntamente con el material que tenemos disponible en nuestra aula virtual. Si alguno de ustedes todavía no la conoce, vamos a hacer un recorrido rápido por ahí para que usted esté al tanto de toda la información. Pero no olvide tener dónde anotar, porque eso siempre nos va a servir. Así que vamos a comenzar. Coméntenme si gusta lo que le parezca más rápido, dónde trabaja, si trabaja en el área de ventas o no trabaja en el área de ventas. Si quiere mencionar en cuál de las empresas de nuestro país trabaja, si lo hace de manera presencial, si lo hace virtual. Perfecto, si por cuestiones que no se lo permite la empresa, no lo quiere hacer, no se preocupe, no se sienta obligada. Pero sí, quiero conocer un poquito de ustedes para saber también cómo vamos a ir dosificando el material y que esto nos permita también una relación muy amena entre ustedes y mi persona. Tengo un orden por aquí, no está en orden alfabético, sino que creo que fue por conexión. Tengo, bueno, Norma Méndez, no ha encendido la cámara, pero le voy a pedir quizás primero a Claudia Vanessa Najarro. Sí, puede activar su micrófono y nos hace una breve descripción de su persona. Claudia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa de González, soy médico. Nada tengo que ver en ventas, así que vengo a aprender. Excelente. Mire, le voy a caer mal. Usted sí tiene que ver con las ventas, ya le voy a decir. Sí, sí tengo, por eso estoy aquí. Sí, porque tengo que ver, así que aquí estamos para aprender. Excelente, doctora. Me llega, ya me acuerdo cuando andaba yo maleteando y hacía visita médica. Qué interesante. Exacto. Ok. Bienvenida, Vanessa. Gracias, doctora Vanessa. Mucho gusto. Vamos a ver, Katia. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Katia Espinosa, trabajo en Galmaco, reconocido como Tres Torres Desarrollador Inmobiliario y soy agente de telemercadeo. Ah, sí. Me cuesta aprender más sobre las ventas, sí. Excelente. A usted le toca estar solo por teléfono. Correcto. Correo, WhatsApp y llamadas. Sonriente cuando contesta la llamada, ¿verdad? Claro. Hasta cuando escribe. Bien, dicen que no. Y usted, ¿cómo sabe que estoy enojado? Sí. Yo no es que sea brujo, pero de repente me doy cuenta cuando están enojados o cuando hablan. Excelente, Katia. Bienvenida. Vamos a ver, Ana Gloria Díaz. Sí. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Gloria Díaz, como ya lo dijo licenciado. Soy abogada, actualmente trabajo como visitadora médica. Pues, sinceramente, sí tengo que ver muchos ventas, pero necesito aprender mucho. Me he hecho, la verdad, me he hecho, tengo dos años. Este es mi segundo año de experiencia y les doy sincera. No tengo ningún curso de venta, pero aquí estoy con ganas y dispuesta a aprender todo lo necesario. Excelente, Ana Gloria. Bienvenida. Edith Guzmán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy gerente administrativa de una clínica médica y, pues, una de las metas que tengo es retener a los clientes. Entonces, para eso tengo que aprender mucho de ventas. Ok, excelente, Edith. Bienvenida. Vamos a ver, Silvia Robles. Buenas noches. Yo trabajo para, como decía ahí, Grupo Procaps. Antes se llamaba López, ¿verdad? Y yo estoy como promo vendedora porque yo ando en ruta con los vendedores de la droguería, ¿verdad? Ofreciendo los productos nada más de Procaps. Pero sí, andamos en clínicas, farmacias, mercados, en todo tipo de clientes. Yo sí necesito aprender mucho más, ¿verdad? Porque por el área en la que yo estoy, sí, exactamente, ventas. Y sí, tratamos la manera de hacerlo mejor, pero sí necesito aprender más. Excelente, Silvia. Bienvenida. Ey, ya tenemos del gremio ahí, tenemos tres y una doctora. La doctora, vamos a tratar de venderle algo. A ver cómo nos salve. Y después, ya que nos venda, a ver cómo le va con nosotros. Que a veces los vendedores somos los más difíciles compradores. A ver, ¿será que nos desquitamos? No, ya vamos a ver. Bueno, bienvenida, Silvia. Vamos a ver, Carla Argueta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Argueta. Y pues actualmente estoy encargada de un salón de belleza. Igual también tiene que ver con ventas. Anteriormente tuve dos años de experiencia en ventas al detalle. Y me tocaba andar en tienda y también en salón. Ok. Estamos acá para aprender un poco más sobre las ventas. Excelente, Carla. Bienvenida. Bien. Jenny Marlene. Hola, Jenny Marlene. Quizás no nos escucha. Vamos a ver. Ana Miriam. Yo creo que no le escucha. Creo que han ingresado mal ellas porque no les aparece el ícono del micrófono. Y no escuchan nada. Pequeño detalle. Vamos a ver si por el WhatsApp tenemos. Sí, tiene el micrófono apagado. Vamos a ver. Ana Miriam. Ahí está auxiliándole a su amado esposo, a Jenny Marlene. Vamos a ver. Ana Miriam. Buenas noches. Buenas noches, Ana Miriam. Un gusto. Pues yo trabajo también en Grupo Procaps. En ventas. Andamos visitando clientes por todo el país. Buscando a aquel cliente que tenga la necesidad. Que todos tenemos la necesidad de las vitaminas y la medicina. Pero necesitamos aprender muchísimo más para poderle llegar a este cliente que a veces nos pone duro. Excelente. Gracias, Ana Miriam. Las necesidades del cliente. Y hay unos que no tenemos ninguna necesidad y es ahí donde el vendedor le genera las necesidades. Muchas veces dicen que esa es una actividad que debe de hacer el gerente de marketing. Pero imagínense en todo lo que regresa usted al laboratorio y le dice que ese cliente se le fue. Y peor si se le va con la competencia. Eso no lo podemos permitir. Vamos a ver. Vamos a ver si Jenny ahora nos escucha. Parece que está haciendo ahí algún arreglo con sus audífonos. Jenny. Si lee mis labios. Jenny. No, no llega tanto. No, todavía no nos escucha Jenny. Vamos a ver. Guadalupe de Ramírez. Tampoco. Carla Enríquez. Buenas noches. Me saluda Guadalupe de Ramírez. Soy asistente de la clínica Cefudes. Y pues aquí vengo a aprender. Verdad. Nuevas técnicas para poder fidelizar a nuestros clientes. Y pues aprender más sobre ventas. Excelente Guadalupe. Bienvenida también. Vamos a ver si ya está por ahí. Gilda Iris del Carmen. No, vamos a ver. Vamos a ver. A veces hay ciertas dificultades técnicas. Georgina Mendoza. Norma Méndez. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes esta clase. Y estoy con el grupo ProCax. Y estoy pues dispuesta a aprender mucho. Para así pues poder abordar más a los clientes. Mucho gusto. Excelente Norma. Gracias. El gusto es nuestro también. Vamos a ver. Ana Miriam lo va a resolver. Gilda. Ok. Adelante Gilda. Buenas noches. Yo trabajo también con grupo ProCax. Anteriormente yo andaba visitando clientes como Miriam. Andábamos en mercados, farmacias, pero ahora estoy en una asignada en una sola farmacia y ahí paso todo el día. Ahí está como impulsadora directa. Así es. Ahí la vamos a ir a ver cualquier rato. Bueno. Ok. Vamos a ver. Carolina Barrientos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Andamos siempre igual en el labor de ventas. Visitando ya sea farmacias, mercados y todo lo que sea de ventas. Es muy interesante porque se puede aprovechar a aprender cada día más algo nuevo. Mucho gusto. Excelente, Carolina. El gusto es nuestro también y buen mensaje. Digna Emérita. ¿Está por ahí? Digna Rivera. Me comenta la compañera que tampoco escucha nada. Ni Jenny ni Gilda Emérita. Ajá. Vamos a ver. ¿Usted la tiene por WhatsApp o de qué manera le tiene contacto con ella? Eh, como somos compañeras de trabajo, tenemos nuestros números compartidos. Perfecto. Hágame un favorzote. Dígale que se salga de la reunión y que vuelva a entrar. Y cuando entre, que le ponga ahí unirse con el audio. Pero que no conecte audífonos ni nada. Porque a veces la configuración de los equipos, de las laptops, son diferentes a las de los teléfonos. Porque técnicamente no tenemos ningún inconveniente. Ustedes me escuchan, yo les escucho perfectamente bien. Hasta el chucho va a ir por ahí ladrando cualquier rato. Entonces, posiblemente es una cuestión ni de conexión de internet, sino de configuración ahí en el equipo. Hágame el favor. Vamos a ver. Gracias. Si está Vicky por ahí o Evelyn. Veo que Ana Miriam va bien. ¿Quién más nos hace falta? Que aquí ha perdido el orden. Y si no, que utilicen también el chat. Yo por eso hablo así también. No es que pueda lenguaje de señas, es americano. Pero si no puede escuchar y no puede hablar. Digite los textos por ahí. Vamos a ver. Buenas noches Vicky. Excelente. Ahí Vicky ya rapidito nos leyó los labios. O escuchó. Posiblemente. Si tiene problemas con el micrófono, no hay problema. Si hay alguien más que pueda intervenir en este momento para presentarse rápidamente. Y seguir con esta primera dinámica, se lo voy a agradecer que lo haga en este momento. Antes de que yo pase a la primera parte. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Enríquez. Yo soy médico. Y pues creo que aprender sobre ventas es bien importante. Porque en la vida siempre nos vamos a estar vendiendo de una u otra manera. Así es que estoy aquí para aprender con ustedes. Excelente. Bienvenida. De antemano, quiero comentarles. Yo no es que sea como abusivo. Pero como yo solamente leo los nombres. A veces me voy a dirigir directamente sin hacer uso de los títulos. Así que con las disculpas del caso para las licenciadas, licenciados, doctoras y doctoras que nos puedan acompañar. Con las disculpas del caso. No voy a creer que es un abuso de confianza. Si no es por la interacción que vamos a tener en este momento. Así que se los aviso desde allá para que no les vaya a caer más. Vamos a ver. Jenny Marlene. Yale. 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 Ajá. Jenny creo que sí está hablando. Pero creo que es el micro. Ahí se oye. Ok, ahí va. Sí, ahora. Entre que sí y no. Ok. Ahora, Jenny, si escucha, hágame así. Si escucha. Ah, ok. Sí nos oye. Si tiene, por ejemplo, los audífonos del celular conectado en la computadora. A veces no funciona. A veces sí. Pero piensa que le oigo como cuando aprieta el micrófono. Si se le oye como que va a hablar. No. No, no lo escuchamos. Ok. Ahora sí lo escucho. Sí, creo que es un problema de configuración del micrófono. Seguramente. Si me oye, es la salida del micrófono. Ahí se oye que sí activa el micrófono. Sí, sí lo activo. Ahí se le oye. Ok. Si puede, adelante. Y entonces. Ahí se oyó. Y entonces. Sí, ya. Ahorita ya creo que está bien. Ya ahorita. Sí. Ok. No le hallaba esto, pero ahora sí. Ahora sí. Tranquila. Perfecto. Voy a mandar un mensaje aquí en el WhatsApp. A todos nos debe aparecer allá en el correo un enlace para WhatsApp. Les voy a pedir si es posible que se unan ahorita. Si no, yo le voy a mandar un mensaje a Frank. Que dice no me pude conectar. Ah, ahorita le están ayudando. Bien. Excelente. Ahorita dice en este momento se le apoya. Ok. Cualquier situación que podamos discutir o tiene algún inconveniente técnico. Ahí está el WhatsApp. Lo busca en su correo y solamente se unen. Y ahí podemos estar conectados por alguna situación que ocurra dentro de la plataforma. El primer paso es ubicarte con la plataforma. Le voy a comentar. Yo tengo, desde el 2015, tengo mi posgrado en campus virtuales para la educación. Yo fui formado en la universidad con una visión que dijeron en algún momento vamos a necesitar profesores virtuales. Entonces me cuesta menos. Me cuesta menos. Siempre hay algunas dificultades. A veces son técnicas, a veces estamos preocupados y dicen algunos, no me crean a mí, que la máquina detecta cuando usted está estresado. Entonces, mientras más estresados estamos, la máquina como que deja de funcionar. Puede ser. Vaya usted a saber. Lo importante es que entremos con el debido tiempo, que procuremos tener nuestro espacio donde podamos trabajar estos 60 minutos diarios que tenemos para que aprendamos, como muchos, muchas lo dijeron acá, aprender algo nuevo. Esto de las ventas, y voy a retomar una parte que mencionaban dos compañeras, es que todos hacemos venta algún día. Usted se vende, usted sola, usted solo se vende todos los días. No es que lo van a comprar en una transacción puramente mercantil, pero las actividades de los seres humanos están regidas prácticamente por las ventas. En el momento que usted se levanta y que sabe que va a ir a trabajar, independientemente de trabajar en el área de venta o no, usted se está haciendo una venta. Y usted dice, eh, yo me veo más bonito. Y qué chula amanece ahora, dice. Y usted empieza a generarse esa autoconfianza que muchos la necesitamos. Esa es una labor que ahora le llamamos una gestión de ventas. La acción de vender es tan antigua que no la vamos a, no vamos a ver la parte histórica aquí, pero la civilización, los seres humanos siempre necesitaron hacer algún tipo de intercambio. Algunos cazaban, algunos hacían la pesca, algunos otros vivían de la agricultura y empezaba a surgir un intercambio. Ese intercambio se da por algo que mencionó una de ustedes también, relacionada a las necesidades del individuo. Una de las principales técnicas es descubrir, o alguna técnica aplicada es descubrir cuáles son esas necesidades especiales de las personas. Eso lo hacemos en el campo educativo y lo hacemos también en el día a día. Cuando usted está, y decíamos, la primera labor la hacemos nosotros allá en lo interior, en lo más íntimo de nuestros hogares. Cuando usted se mira al espejo, cuando usted se baña, cuando usted se perfuma, cuando usted se arregla, cuando usted se maquilla, que es una actividad propiamente del sexo femenino, aunque ahora algunos también se maquillan, pero no va a entrar en detalles. Y diríamos nosotros, ¿será que la mujer tiene mayores capacidades de venta? Sí, tiene mayores capacidades de venta, porque tiene un atractivo natural. Entonces, para los hombres es más difícil vender. Sí, a veces es más difícil vender, porque también debe de generar un nivel de confianza en la persona. Cuando la persona no siente esa confianza en usted, ahí es donde le cuesta un poquito más hacer su labor de venta. Y ese es uno de los primeros consejos que le voy a dar. Examine usted cómo ejecuta esa labor de venta. Ese es un primer examen como de conciencia que yo voy a hacer. ¿Cómo estoy haciendo las ventas actualmente? Obviamente necesitamos nosotros el conocimiento de otras personas que por su experiencia o por su trascendencia académica hayan experimentado estas actividades de venta y que ahora las resumimos en conceptos para que sean más fáciles y evitar lo que llamamos la prueba y el error. Porque sucede que cuando nosotros estamos en nuestra empresa o en la empresa, porque puede ser usted el dueño de su propia empresa, si usted falla, va a perder una venta. Más adelante vamos a ver que nosotros podemos hacer la venta de una vez, podemos hacer la venta dos veces o podemos tener una venta para siempre, que es la famosa fidelización de los clientes. ¿Cómo hacemos nosotros que los clientes prefieran mi marca o prefieran mis servicios? La venta puede ser de productos o puede ser de servicios. En el caso de las doctoras que nos acompañan, que se pudieron presentar ahora, ellas también hacen una venta. éticamente hablando, porque esto viene de la Escuela de Mercadeo y Ventas, les voy a comentar, hace años se pretendió en la Universidad Nacional, en la Universidad de El Salvador, generar vendedores profesionales y también generar visitadores médicos, que tuvieran al menos dos años de estudios, que incorporar a farmacología, farmacocinética y otros. Pero ¿qué sucedió? Y allá en Laboratorio López, que fue parte de mi escuela, ahora el grupo Procaps, a nosotros nos enseñaban a vender profesionalmente, bajo ética, porque no hacemos nosotros directamente con los médicos una venta con una transacción comercial, pero sí le estamos demostrando que nuestro producto debe ser el que va a prescribir, porque ese es el producto que tiene tres elementos básicos que debe tener un medicamento. ¿Cuáles serán esos elementos? La seguridad, la eficacia y la calidad. Eso nos lo reza a nosotros en los diferentes reglamentos técnicos y en la parte, por supuesto, de la farmacología. Sí, ¿y usted solo de medicamentos va a hablar? No, fíjese que hay muchos de estos elementos, porque la venta en el campo farmacéutico es una de las ventas que debe ser más delicada y que debe ejecutarse con pinzas. Así como también, y no sé si tenemos acá dentro de este selecto grupo, tenemos a alguien que trabaje en ventas de servicios funerarios o en el campo de seguro de vida. Son bien delicados porque tienen que ver con la salud de la persona. Entonces, estas acciones comerciales o las acciones de venta que nosotros pretendemos hacer deben de tener siempre ese componente humano. Bueno, recordemos que estamos trabajando con personas. Por el mismo hecho de trabajar con personas, todos, todos tenemos condiciones diferentes. El ser humano, mire, estoy hablando de esto para permeabilizar y para concientizar que todo este tipo de actividades comerciales están íntimamente relacionados a un elemento que tenemos todos los seres humanos, que es la parte emocional. Pero nosotros, en nuestro contexto, somos biológicos, somos psicológicos, somos sociales. Esto nos debe de permitir a nosotros pensar y nos convertimos así como en esos psicólogos. Allá me decían, es que usted es un chamán, me decían, porque de repente le lee el pensamiento a las personas. Como vendedores debemos de tener esa agilidad de entrar en la mente de las personas y leer su pensamiento, de leer su gesto. Aquí no es que va a salir usted de psicólogo, ni de chamán, ni nada por el estilo, pero sí le puedo garantizar que la forma de vender va a cambiar. Ahora, esta forma de vender puede cambiar en los diferentes puntos de venta, le voy a llamar, que usted realiza. Recuerdo allá en mis años de visita médica, que cuando visitaba a algunos médicos fuera de San Salvador y escuchaba yo cómo ellos hacían las consultas con los pacientes que normalmente eran del área rural, les hablaban en un lenguaje que fuera comprensible, o sea, les hablaban de una forma bien campechana. Entonces nosotros tenemos que irnos adecuando. Es como que a usted le quieran vender una computadora ahorita y le dicen, mire, esta computadora es de octava generación. Y usted no sabe si el ser de octava es que es muy elevado o es que es muy baja. O alguno de ustedes sabe si la de octava generación es la mejor. O como cuando le van a vender un teléfono. Y le dicen, este es de gama alta, le dicen. Y lo único alto que mira es el precio. Dicen, ¿cuánto vale? 900 dólares. ¿Qué hace ese teléfono? Va a ser todo por mí. Me lee los pensamientos. Bueno, eso sí, nos lee el teléfono, sabe qué es lo que nosotros pretendemos. Entonces, eso quiere decir que las actividades que nosotros desarrollamos también deben de ir dosificadas. Y no es que usted va a tener múltiples personalidades. Que cuando va a X lugar, usted se va a comportar de una manera diferente. Y cuando va a otro lugar, lo va a hacer de manera diferente. Sino que nosotros hacemos una adecuación de acuerdo al target. O de acuerdo a ese objetivo que nosotros llevamos en la MEN. Y ahora entramos a la parte de los objetivos. Este primer tema es denominado con los famosos objetivos SMART. Le voy a compartir en este momento mi pantalla. Para que usted, si quiere, lo hace más adelante. No es necesario que lo haga en este momento. O sea, de hacerlo, lo va a tener que hacer. Y no es que no lo va a hacer. Pero allá en el aula, usted tiene sus credenciales para poder ingresar. Y ahí tenemos nosotros el curso denominado el arte de las ventas. Entonces, yo voy a entrar acá al arte de las ventas. Y aquí tenemos nosotros ya el material. Vamos a desarrollar esta primera semana la parte de la prospección de los clientes. Para poder hacer una prospección o la prospectación del cliente. Que quiere decir una visualización de mi cliente. Tengo que tener de entrada los famosos objetivos. Usted se puede levantar en la mañana y decir, bueno, este día tengo que contestar, como nos decía la compañera, el teléfono. Y atender las llamadas de mis clientes a ver a quién le puedo vender. Digamos que esa es una forma muy generalizada en la cual nosotros contemplamos qué es lo que vamos a hacer. Pero para poder ser un vendedor profesional, nosotros debemos de tener objetivos. Y se los voy a dividir en dos partes. Esta primera parte no está en el material porque ese es mi aporte como facilitador. Porque si no viniera yo, ya solo a leerle lo que aparece ahí. La primera parte, mis objetivos SMART. Solo levante la mano. ¿Quién de ustedes tiene propósito de vida? ¿Quién de ustedes tiene objetivo de vida? ¿Y para qué fecha se ha colocado el cumplimiento de esos objetivos? Levante la mano sin compromiso. No le voy a pedir yo que lo diga. De ninguna manera. No se preocupe. Solamente estoy haciendo un sondeo. Así muy someramente. Ok. Continuamos. Muy bien. Excelente. Esos objetivos. Ok. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Sabía usted... Ya pueden bajar la mano. Sabía usted que en las intervenciones, tanto en bachillerato como en la universidad, yo imparto clases en la universidad a los de primer año y a los de último año, y soy jurado también de los seminarios de preespecialización. Es decir, que si no pasan conmigo la evaluación final, ya no se gradúan de ingenieros los pobrecitos. Cuando se les pregunta a este grupo de personas, comprendidas de los 18 a los 25 años, si tienen objetivos de vida, de 90 personas, 5 tienen objetivos de vida y los demás no tienen. Y digamos que esto es, que no es bueno, pero es una generalidad de nuestra población. Y esto tiene que ver hasta con la forma en la que están diseñadas las profesiones en nuestro país. Aquí en El Salvador, el Ministerio de Educación tiene un diseño curricular que nos prepara para ser empleados. No nos prepara para que seamos emprendedores. El reto, por ejemplo, de las doctoras a la compañera que es abogada, ese es un reto porque conocen todos los aspectos conceptuales en cuanto al ejercicio de su profesión, pero a lo mejor no sé cómo voy a cobrar. A lo mejor quizás si cobro mucho la gente se me va a ir, que es normal. Pobrecitos los abogados y notarios que han estudiado tanto, para lo que cuesta el examen para notariado en el sentido del conocimiento que se debe de tener, para que anden haciendo escrituras por 10 dólares, por 5 dólares. Con el respeto, las doctoras, ustedes saben también que ahí le dan, mira vos que te mandas una mía, que doctora, pregúntale vos, a ver qué te dice. Fíjate que amanecí con mi dolor, venga a pasar, consultale. ¿Qué es lo primero que le cobra? ¿Qué es lo primero que le pregunta, perdón? ¿Qué cuánto le va a cobrar? No le pregunta de qué especialidad es y cuánto cobra vos de eso. Igual nos pasa allá en la farmacia, igual nos pasa en el área inmobiliaria, igual nos ocurre también en áreas de telemercadeo. Es decir, esto está plagado por una situación que es una condicionante llamada precio. Eso forma parte de las famosas 4P de mercadeo. Plaza, promoción, precios, productos. ¿Por qué? Porque no nos centramos en los objetivos. Entonces, esta primera parte, yo debo de tener mis objetivos. Aquí puedo aplicar esta técnica SMART, que es un acrónimo que está en inglés, que se refiere a que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y deben de estar delimitados en tiempo. Esta técnica desarrollada por países del primer mundo y especialmente en el área de marketing está también relacionada en los temas de calidad. Ahora nosotros aplicamos en calidad, que es algo que no vendemos, sino que lo hacemos a nivel de ingeniería, los famosos objetivos SMART. Esto tiene que ver también con una parte de estudio. Ahora, estos van a aplicar en dos partes. Repito. La primera, aplíqueselos a usted. ¿Qué objetivos viene usted? ¿Qué es lo que quiere hacer? Hagámoslo sencillo. Hagámoslo para el curso. Haga usted sus objetivos SMART solo para este curso de cuatro semanas. Le pone el tiempo, ya sabe que son cuatro semanas. No lo vaya a hacer con menos tiempo. No espere usted que el viernes ya haya comprendido todos los materiales. No es un material, sino que a partir de que usted finaliza este curso, ¿cómo va a ejecutar sus actividades de venta? A partir de los cambios que usted va a anotar, porque los va a aplicar, y que deben de ser relevantes. Normalmente en ventas nos ponemos algunas metas que están relacionadas a valor o a unidades. Pero en este caso, ¿cómo va a tener usted una meta? ¿En función de qué? Ahora, una clave para poder fijar estos objetivos, y lo decía, es que nosotros hagamos un análisis de conciencia. ¿Dónde estoy yo ahorita? Y establezco el punto de partida. Entonces, yo ahorita puedo decir, independientemente usted haya recibido o no algún curso de ventas, ¿qué es lo que espero yo del curso? Yo creería que aquí no hay alguien que, es que a mí me mandaron, es que me dijeron que fuera, es que como Insafor tiene ahí los cursos disponibles, entonces me dijeron, hay que aprovechar el dinero porque si no se pierde. Espero que nadie esté así, sino que tengamos una disponibilidad real de leer. Nosotros, de aprender, perdón, nosotros aprendemos a partir de las experiencias, solamente voy a mencionar eso. Las experiencias de cada uno de ustedes me va a hacer una persona mejor a mí, definitivamente. Ustedes tienen experiencias con buenos clientes, con malos clientes, tienen experiencias en las devoluciones. A veces no nos preguntamos por qué el cliente nos hace una devolución. Y lo que es peor, por qué el cliente ya no volvió. Y es ahí hacia donde vamos a apuntar más adelante también, que nosotros pretendemos esa fidelidad del cliente. Se lo voy a decir así en broma y en serio, nadie es fiel en esta vida. Pero nosotros podemos tener algo que está relacionado con los objetivos, que es la diferenciación del producto. Y yo les dije hace unos minutos, capacitadores, mira, hay un montonazo de capacitadores. Pero así un montón. Y hay unos que hasta de gratis le podrían hacer el trabajo y son buenos. Pero ¿qué es lo que hago yo en este medio de la capacitación? Pretendo ser el mejor, aunque se oiga jactancioso, aunque se oiga feo. Y esto le va a servir también en las entrevistas, especialmente si usted anda buscando vendedores. O quiere irse a otro lado y ser un vendedor cuando le digan. ¿Y por qué te tendría que contratar yo a vos? ¿Qué es lo que decimos? A veces nos cae. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué me ha dado pena ver? No, usted tiene que decir que usted... Bueno, lo podemos decir. Yo soy el mejor. Yo voy a lograr las metas que usted espera. ¿Por qué? Porque yo tengo una estructura diferente. Y dentro de mis objetivos es ser... Le voy a decir el primero que yo pensaría. No me lo voy a copiar. Ser un vendedor profesional. Dicho de otra manera. Ser un vendedor diferente al que soy hoy. Y eso, ¿cómo lo puedo lograr si tengo el mismo producto? Ahí viene la otra parte de los estrategias. Entonces, de esta parte, los objetivos SMART. Le vamos a ir dando... Yo se los dejo para que usted lo lea más adelante. Pero... Vamos a la segunda parte. ¿Cómo lo aplico yo a lo que hago? Porque lo primero, dijimos, me lo voy a aplicar yo. Voy a hacer mi propio SMART. Y vea cómo lo mide. Detecte para esto. Hacemos análisis previo, decía. Que puede ser un autofoda. Que es buscar sus fortalezas. Sus obstáculos. Sus debilidades. Y sus amenazas. Fíjese que yo tengo una debilidad. Y es que yo me distraigo bastante rápido. Eso quiere decir que mis niveles de atención son tan cortos. Que si la persona que está enfrente de mí no me dice rápido. Usted es lo que quiere. Yo pierdo el interés. Entonces, así como yo, existen muchos. Ese es uno de mis mayores obstáculos. Porque genera otro problema. Ahí está mi esposa que me dice. Es que vos no me pones atención. Y que es una de las grandes cualidades que debe tener un vendedor. La capacidad auditiva. Entonces, si yo tengo esa amenaza. O tengo esa debilidad. Yo en mis objetivos SMART. Tengo que buscar una acción. Que contrarreste esa parte. Y la puedo hacer para ponerle un ejemplo. En la medición. O podría ponerlo, a lo mejor, en la parte de lo alcanzable. Es decir, si usted no puede construir los objetivos SMART. No es para que llore. No es para que diga, mire, yo no sirvo para esto. No. Porque esto es aprendido. Es una técnica. Cuando se la aplicamos a un producto es más fácil. Pero cuando la hago, para mí, se convierte en una dificultad. Por eso. Haga usted un examen de conciencia. No lo haga muy largo. Póngase tiempo. En cinco minutos yo voy a sacar cuál es mi corto. Haga lo sencillo, corto. Y a partir de eso, usted puede construir sus objetivos SMART. Ahora. Quiero compartir este video. Yo sé que ustedes lo tienen ahí. ¿Alcanzan a ver el video que tengo en pantalla? Sí, ¿verdad? Ok. Solo quiero ver si tengo el audio habilitado. Compartir sonido. Ok. Debe de estar compartiendo el sonido. Si no se escucha, levanta ahí la manita, por favor. Yo sé que no se escucha. O alguien abre el micrófono y dice, mire, no, señor. Hola, campeones. Bienvenidos a nuestro curso de ventas. Este es el... ¿Se oye? Sí se oye. Sí se escucha. Ok. Sigan. Primer video de muchos que... Hacer a compartir, pues, lo que son diferentes tipos de técnicas en lo que son las ventas. Y hoy vamos a empezar con el primer video y el primer tema, que son los objetivos SMART. Objetivos SMART. Este tipo de objetivos, como su nombre lo dice, es SMART, es decir, inteligente. SMART en inglés, de inglés al español, significa inteligente. Pero cada una de las letras significa algo. Por ejemplo, tenemos que los objetivos deben cumplir estas cinco características para que sean objetivos SMART. Es decir, objetivos inteligentes. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tiene que ser a tiempo. Ok. Es decir, medible en el tiempo. Esas son las cinco características de un objetivo SMART. Es decir, que tiene que ser bien concreto poderse medir los resultados. Algo realmente alcanzable que nosotros, digamos, sí lo podemos lograr. Porque muchas veces se plantean metas demasiado inalcanzables. Y, obviamente, va a ser más difícil la consecución de los objetivos. Es decir, lograr esos objetivos. Tienen que ser también no solamente alcanzables, sino que relevantes. Es decir, representar cierto tipo de reto para poderlo lograr. Y poderlo medir en el tiempo. Ahora bien, los beneficios de una estrategia SMART, de objetivos SMART, es aumentar la visión de la empresa. Es decir, logramos llegar a donde antes quizás no habíamos logrado. Mejorar la planeación. Enfoca a lo más importante. Es decir, que muchas veces nos enfocamos en aquello que no tanto importa. Y descuidamos aquello que realmente importa. Mayor control. ¿Por qué? Porque tenemos algo que podemos medir. Mejora la comunicación. ¿Por qué? Porque es realmente muy concreto. Optimiza la gestión del tiempo. Es más estratégico. Agiliza la fuerza de ventas. Es decir, tenemos un objetivo bien claro. En el cual los vendedores tienen que lograrlo. Y aparte de eso, ¿qué es? Realmente alcanzable. Eso es lo importante en la parte de ventas. Es alcanzable. Existe una mejora continua. Es decir, nos podemos mejorar continuamente. Y mejora lo que es la rentabilidad de la empresa. Aquí tenemos un objetivo. Por ejemplo, alcanzar las ventas de los productos estrella en un 40% durante un año. O durante el año entrante. Para poder alcanzar o lanzar nuevos productos. Este es un ejemplo. Dice, aumentar las ventas en cuanto. ¿De qué? De los productos estrella. Por lo general, los productos estrella pueden ser dos, tres productos estrella en una empresa aproximadamente en un 40%. Entonces, el objetivo de ventas es aumentar de esos dos, tres productos, un 40% durante el año entrante. ¿Sí? Para poder lanzar nuevos productos. Es decir, necesitamos capital para poder lanzar nuevos productos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aumentando el 40% de las ventas de mis productos estrella. Ok, campeones. Así que hoy ya tenemos, empezamos con el material. A trabajar. Hagan sus objetivos smart. Y lo más interesante, alcancémoslo. Muy bien. Un poquito de ayuda ahí del compañero. Yo sí les dejaría dos tareas. Trabajemos. O sea, la tarea no es obligación que la presenten. Tranquilo. Gracias. Este señor. No, esto es algo personal. Las netas personales, mis objetivos smart personales, tienen que ver mucho con esa parte de cómo estoy yo actualmente. Tome en consideración siempre que usted y su cliente son seres biopsicosociales. Quiere decir, si lo queremos ver en términos ya puramente de ventas, su cliente tiene necesidades biológicas, tiene necesidades psicológicas, tiene necesidades sociales. Qué actividades hago yo, cómo las estoy haciendo yo, cómo puedo mejorarlas, porque esto es de tener en consideración siempre que hay algo que conocemos nosotros allá en ingeniería, que es la famosa mejora continua. Es un elemento digno, que es un elemento digno que es un elemento digno de estudio que se llama el ciclo PHVA. No se me están cruzando los cables, no voy a creer, para que usted tenga también otro material disponible. Es el planear, hacer, actuar y verificar. Esto es conocido como el ciclo de mejora continua o el principio de Deming de la mejora continua. Lo vemos en términos de calidad. Ahí tiene usted la diferencia de lo que está haciendo hoy con lo que va a hacer mañana. Hablo mañana en el sentido figurado, pero por supuesto usted debería hacerlo ya a partir de mañana. Trabajar con calidad. Y la calidad está relacionada a otro principio que es bien sencillo. Hacer las cosas bien, aunque nadie no esté viendo. Todos de aquí creo que tenemos jefes. Quizás dos, tres personas no tienen jefe. Son su propio jefe. Pregúntele a ese otro yo cómo soy. Mira, y si yo ahorita puedo seguir frente al espejo. A veces aquí les da risa a la casa que estoy frente al espejo haciendo mis acciones de venta o ensayando capacitaciones también. ¿Ensayando por qué? Porque es un arte. A veces nosotros tenemos, lo voy a decir con respeto, tenemos que hacer la del payaso. Andamos con la gran risa aquí, pero andamos llorando por dentro. Nosotros tenemos que hacer ese tipo de actuaciones. Hay que vender nuestros gestos, nuestras manos, nuestra modulación de la voz. Nos va permitiendo que nosotros vayamos entrando a esa parte psicológica del cliente. ¿Qué es lo que el cliente espera de usted? Calidad en el producto. O que usted lo asesore con lo que le va a servir más. Entonces, a eso amarra esa parte de los objetivos de calidad. Quiero decir, los objetivos SMART a esa calidad que nosotros no podemos ver. Hay cosas que nosotros no podemos medir tampoco. Pero en este caso, yo lo estoy haciendo en función de mi persona. Y luego, aquí en la pantalla, usted ve que dice clic para descargar plantilla objetivo SMART. Si lo puede hacer ahora, lo va a hacer mañana, descárguelo y usted haga ahí su ejercicio, tanto de un producto, de su servicio, y vea si puede adaptar también el suyo personalmente. Esto no va a ser obligatorio que lo presenten. Aquí no hay nada obligado. Todos estamos aquí de forma voluntaria. Pero la característica de un vendedor, sin afán de ofender a nadie, porque todos merecemos respeto, es que un vendedor profesional tiene algo que no poseen los demás vendedores, que es un ser planificado. Y la planificación no está aquí, sino que la tenemos que escribir. Los planes estratégicos, personales e institucionales, se encuentran en un documento. No están aquí. Los objetivos SMART de un producto, de una organización, de un vendedor profesional, están escritos. Y si puede, usted, una vez concluida su obra de arte con los objetivos SMART, péguelos en un lugar donde usted los va a poder recordar para que vaya midiendo el alcance en la ejecución del tiempo que usted solo dijo que lo iba a hacer. Porque de nada nos sirve a nosotros tener un objetivo, y por eso es que se vuelven inalcanzables. Porque yo no los logro medir. Para que yo pueda tener una medición adecuada del alcance de mis objetivos, yo debo de contar, voy a mencionar dos elementos. Uno, la parte estadística histórica, es decir, lo que yo hice, lo que yo hacía, o lo que yo estoy haciendo, y la parte actual, que es la que se convierte, en la parte que yo voy a prospectar, o que yo voy a proyectar, y que sobre esos límites de tiempo, yo voy viendo el cumplimiento de los mismos. Entonces, para ir cerrando esta primera sesión, sí yo les dejo esa tarea muy personal, muy a conciencia, que para que usted sea un vendedor diferente, empiece con la parte de la planificación, y la planificación la podemos hacer en un papelito, o la podemos hacer en nuestro telefonito, pero tiene que estar ahí escrito. Porque si no, usted después va a decir, ¿y qué fue lo que puse? ¿Y qué era lo que dije que iba a hacer? La mente nos empieza a traicionar, y eso nos lleva a nosotros a divagar en la información, en la comunicación también, que ya vamos a ver ese elemento importante, pero sobre todo a perder el interés nosotros mismos, de aquello que un día, muy emocionado hicimos, como hoy, 28 de agosto, que usted entró y dijo, vamos a ver con quién me encuentro, vamos a ver qué es lo que pasa, y mida los resultados de hoy. De todo lo que yo les he mediado pedagógicamente, o que les he facilitado como el material, yo sé que he hablado mucho, pero usted vea que de nuevo ha aprendido hoy. Si no aprendió nada ahora, entonces usted póngase un objetivo por ahí, o póngase una tareita, mañana le voy a preguntar al facilitador sobre eso. Piense, sugerencia, cinco minutos, haga usted su examen de conciencia, puede escribir su FODA, y a partir de eso haga sus objetivos SMART. Si usted tiene sus objetivos SMART, de otra manera, quiere decir, sin ese examen de conciencia, o sin ese estudio llamado FODA, no se preocupe, hágalo así. Si esa es su manera efectiva, o si esa es la manera que usted considera que va a ser efectiva, no se preocupe, hágalo de esa manera. Métodos, estrategias y técnicas abundan. La que vamos a utilizar es la que mejor se adecue a mis necesidades. Bien, estimadas y estimados, gracias por su atención en esta primera sesión. Si tienen alguna pregunta, yo les voy a sugerir que levanten la mano y se concede la palabra para poder hacer alguna ampliación, alguna observación, o atender alguna duda que vaya surgiendo en el momento. Creo que ahorita, como hemos visto algo así muy general, tal vez no, pero a partir de mañana, sí sugerirles que si ustedes tienen algo que preguntar, aquí no interrumpan. La capacitación está diseñada para ustedes y yo me debo a ustedes. Ustedes son la razón de mi existir en esta hora de clase. Así que ha sido verdaderamente un gusto. Espero que para mañana las compañeras y compañeros que tuvieran algunos problemas técnicos en la conexión de este día por situaciones personales la puedan solventar. Nuestra plataforma ha funcionado súper bien, pero igual estamos abiertos a cualquier otra sugerencia. Únanse al grupo de WhatsApp. Señalo por allá porque ahí tengo mi teléfono. Únanse al grupo de WhatsApp y si hay alguna otra situación que ahondar en el tema de los objetivos porque mañana me voy a pasar a una metodología inbound que es la parte de atraer, interactuar y deleitar. Podemos hacer el espacio. Debemos de hacer el espacio y yo con el mayor de los gustos hago las adecuaciones del tiempo. Así que agradezco mucho por la atención y la puntualidad de cada uno de ustedes y será hasta mañana nuevamente a las ocho de la noche. Que descansen y feliz provecho si están cenando. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.